¡Hola chiquitos chiquitos! mis pastelitos hoy vamos a jugar a un juego muy difícil una mamuta listo acá estamos ya está bien listo vamos a comenzar el chile el chile que aquí está jugando hoy está jugando a mi hermano bien verde mano izquierda bien pie derecho pie derecho pie derecho rojo no pero a ver a pie derecho pie derecho verde no yo pelotudo me cagó vamos mateo pie derecho morado es azul pie derecho morado azul digo a ver mateo mano derecha morado azul pie izquierdo rojo pie izquierdo rojo tengo que ponerlo el otro lado el otro lado es azul 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 pie izquierdo rojo tengo que ponerlo el otro rojo listo los amo me caí perdí arre así ahí no pie derecho verde a ver dale a ver a ver a ver yo, gira dale 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 a ver que no ve ¡Ah, pie derecho! ¡Qué bobo! Este es el azul Este es el azul Este es el azul Este es el azul Chaco ¿Vale? ¡Ay, qué horrible! No se ve nada Apuesto a que no se ve nada ¡Apúntame! 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 ¿Qué hincha acá? Tiene derecho, piotudo ¡Ahora a ponerle la chul! ¡Ya se veía feliz! A ver Ahora, el pelo derecho es la chul ¡Eres pelotudo! ¡Dale! ¡Echo una pelotuda! Porque se levanta Con cara de culo ¡Ay, no! ¡Eso se vea la mierda! ¡Hola! ¡Pau! Esto lo veo más mal, pelotudo Digo... ¡Ay! ¡Oche! ¡Me sale esto mal! Esto lo veo, mamá ¡Ay! ¡Ponale la chul! ¡Ajul! ¡Ale! ¡Es un perro! ¡Mano izquierda! ¡Ajá! ¡Mano izquierda amarillo! ¡Mano izquierda amarillo! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Mano izquierda... ¡Mano izquierda! ¡I izquierda! ¡I izquierda! ¡I izquierda! ¡Qué buba! Mano Izquierda Azul Ay, mierda, me cae Ay Listo Está haciendo popó Está haciendo popó Pie Izquierda Izquierda Azul Pie Izquierda Y ojo Me cae Bueno, empezamos todo el botón No, 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 ahora es tu turno No, ahora es tu turno No, ahora es tu turno Pero mi mamá Dale Cuatro minutos, bueno, sé de cuántos minutos ¿Qué pasó? Vamos Vamos Mano derecha Marillo Verde Verde Digo Verde 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 Piedere Piederecho Verde Piederecho Verde Piederecho Verde La que tenés en el blanco La que tenés afuera La que tenés afuera Ponela Ponela en el En el amarillo Me cayó Bueno, hasta aquí el video de hoy Vamos a ver si lo puedo subir a Youtube Bueno, hasta aquí el video para ahora No sé si lo voy a parar de subir a Youtube Bueno, chao